hola qué tal amigas y amigos en esta ocasión traigo a presentarles el vestido con manga de globito y dos solanes en la falda no se los había podido presentar porque no tenía el material y me encontraba fuera de mi casa pero ahorita ya voy a comenzar a mostrarles los patrones que subí los días pasados voy a empezar cortando la falda y la falda tiene de largo 30 centímetros es en una talla 4 este patrón ya lo tengo en el canal por si gustas este realizarlo está en uno de los vídeos y se llama vestido con manga de globito y es en una talla 4 pero si gustas en otra talla déjame tu comentario abajo en la talla que lo desees entonces si tiene 30 de largo yo lo voy a hacer en dos solanes entonces el primero lan ahí puse que 17 porque así me lo pidieron pero yo lo voy a hacer un poquito más largo lo voy a hacer de 20 más un centímetro arriba de pestaña de margen de costura o pestaña y un centímetro abajo va a ser de 22 y aquí la tela solo tiene de ancho un metro con 12 centímetros yo le voy a poner este lienzo más la mitad de lo que mide un lienzo ahorita les muestro como aquí voy a cortar uno de 22 centímetros aquí ya corté uno ahora voy a volver a medir y solo cortaré la mitad o sea así nada más una parte esta mitad no la voy a cortar para que no tenga mucho plisado solo el necesario aquí voy a cortar solo una parte o igual se le puede poner solamente la cuarta parte que sería aquí pero yo le voy a poner uno un lienzo y medio o sea que va a tener bastante plisado en la parte de lo que es la la cintura y aquí le voy a cortar porque no le voy a poner los dos lienzos esto es un lienzo y medio o sea es uno completo y la mitad del otro ahora voy a cortar la blusa para utilizar este medio lienzo que quedó y voy a recortar aquí que es la parte de enfrente y lo que está de rojo es la parte de la espalda y así es como también conozco economizamos papel que aquí mismo se saca lo de la parte de la espalda en el vídeo mostré por separado los dos pero aquí para ahorrarme papel lo hice así los dos en uno y voy a dejar un centímetro de margen de costura todo lo que es el contorno esta es la parte de enfrente y lo de rojo ahorita lo voy a cortar que es la parte de la espalda aquí ya está recortado y debe de quedar así ahora voy a recortar lo de la espalda qué es lo que está en color rojo aquí en este tramo me sale uno y ahora lo voy a voltear y buscaré que me salga otro en esta parte para ir economizando tela aquí ya está el frente y está la espalda están los dos van a ir este va a ir forrado todo completo pero lo voy a hacer en otra tela para no gastar mucha tela de la que tengo y este solo voy a a forrar hasta aquí la mitad ahorita saco el forro y este no lo recorte porque aquí mismo está incluida la manga que la manga viene siendo esto es lo del hombro esto de aquí no perdón esto es el tirante y esto es el hombro y esta es la sisa o bucamanga que va a ser la misma pero de largo la voy a hacer un poquito menos la voy a hacer de unos 13 centímetros lo mejor si le voy a poner los 14 que tiene porque no está muy larga porque como es de globito aquí a la hora de que haga así quede así aglobada de acá arriba y ya esto va a coincidir con la sisa o bucamanga de lo que es la blusa así de esta manera por eso de aquí mismo sale la manga pero le voy a dar un poquito más de vuelo para acá arriba porque va a llevar elástico entonces aquí en esta parte de aquí va a llevar elástico y le voy a poner como unos de 5 a 6 centímetros más para que también lleve elástico en esta parte de acá de lo que aquí va a ir el brazo o sea que va a salir así el brazo va a ser como si fuera así esto de aquí es lo de lo del hombro y acá va la sisa o bucamanga pero ahorita la voy a cortar la manga con este patrón molde por eso no lo recorte y ahora como ya corte la faldita de que va pegada a la cintura ahora voy a cortar de aquí abajo porque ya arriba me quedaron disparejos por los moldes que ya corte entonces voy a agarrar la parte de abajo para cortar los solanes que va a llevar la faldita ahora sí en lo que es el ruedo ahí en el ruedo de la faldita que va pegada a la cintura lleva otro olan porque que lo corte de 22 lo corte de 22 para que quede de 20 entonces me faltarían 10 centímetros porque lo largo total son 30 entonces este lo voy a cortar a que me quede de 10 centímetros pero con un margen de costura con un centímetro de costura serían 11 más 2 centímetros para la bastilla serían 13 entonces lo voy a cortar de 13 centímetros voy a cortar 3 lienzos porque aquí el corte un lienzo y medio entonces de este voy a cortar 3 porque también va plisado en el ruedo entonces aquí ya corte de 13 centímetros cada uno y son 3 porque el de la cintura que es la faldita de aquí arriba es un lienzo y medio entonces al ruedo se le ponen 3 lienzos para que también lleve su plisado ahora voy a comenzar armando lo que es los holanes porque es lo más tardado que a mí en lo particular no me gusta mucho hacer holanes y plisarlos pero me los piden y con todo gusto se los hago pero si es un poquito tardado así que voy a unir así los holanes por ejemplo este lo voy a unir así todo en una forma circular para hacerle lo que es su plisado pero ya a una sola esas dos las voy a unir todas completas y a este que es el en donde voy a empezar a hacer el plisado le voy a dejar aquí unos 3 centímetros de abertura para hacer por ese lado el plisado empezar a hacerlo voy a costurar dejando así como unos 3 centímetros voy a hacer un remache y salgo y termino con un remate igual acá en estos pero en estos si lo voy a costurar todo completo y en el otro que está aquí también va a ir todo completo y ya después voy a hacer aquí su bastilla así de 2 centímetros de esta manera y acá arriba voy a poner un sobre hilado o zig zag y una como yo le llamo sobre costura que es la que voy a jalar los hilos para hacer el plisado o los pliegues igual voy a armar esto que es lo de la faldita a este le puse un lienzo y medio entonces voy a costurar de un lado todo completo que viene siendo esta parte no perdón a este si lo voy a costurar todo así circular porque este no va a llevar abertura en la espalda va a llevar un elástico que es lo que expliqué en el video del patrón molde de este vestido que como ya mencioné se llama vestido con manga de globito si entras a mi canal lo buscas con ese nombre y ahí lo encuentras para que puedas realizar el patrón molde pero si lo voy a costurar así todo completo porque este nada más lleva plisado en la parte de enfrente que es de un costado al otro ahí es donde nada más le voy a poner plisado ahorita voy a mostrar como y en la parte de atrás de donde termina el plisado al otro costado va a llevar elástico para que ese elástico estire que fue lo que expliqué y me dejaron un comentario que estaba un poco confuso y aquí te lo voy a mostrar como entonces para que estas costuras me queden en la parte de la espalda lo voy a dividir así entonces esta sería la mitad que iría en frente aquí le voy a poner un piquete y ya de aquí para acá sería la mitad que iría en la espalda entonces aquí lo vuelvo a doblar y voy a hacer otro piquete aquí para marcar los dos entonces como este es el frente de este piquete a este voy a pasar una sobre costura porque ahí si va a ir plisado pero nada más de este a este y ya acá que esto es lo que me va a quedar en la espalda de aquí a acá ya que esté pegado esto en la blusa de la cintura aquí va a llevar un elástico que fue lo que mencioné para que a la hora de que el vestido entre esto estire pero no va a ir abierto como luego a veces lo preparo de aquí que lo abro y le hago su acabado porque el mismo elástico va a hacer que estire ahorita muestro al final bueno no al final sino cuando ya esté preparando la faldita como le voy a poner aquí lo del elástico solo dejé un centímetro de margen de costura entonces lo voy a preparar con un como tipo cintillo o pretina que esa pretina va a ir aquí y ahí es donde va a llevar el elástico en la pretina aquí voy a cortar lo que es la perdón la manga tipo globito y aquí es donde va el patrón molde entonces le voy a aumentar de aquí hacia acá arriba 5.5 centímetros para que me quede de largo 15.5 porque aquí donde yo recorté de aquí hacia el hombro mide casi 9 centímetros le faltan 2 milímetros para los 9 entonces el elástico lo voy a cortar de ese tamaño así el doble que serían 17 punto casi los 18 centímetros se lo voy a poner de 18 centímetros le voy a marcar que son 9 le voy a poner 18 centímetros de elástico entonces el elástico va a quedar aquí de esta manera así y esto es lo que va a plizar aquí por eso es que le aumente de esta línea que es el patrón molde hacia acá 5.5 o se le pueden aumentar hasta los 6 centímetros no importa que quede un poquito más más plizado entonces aquí como va a llevarlo de el elástico voy a dejar yo voy a poner el elástico como de un centímetro y medio voy a dejar 4 centímetros y aquí igual voy a dejar 4 centímetros porque va a llevar el elástico en esta parte de acá que es lo del brazo aquí está la manga que son 4 hacia abajo que es donde va a ir lo del brazo y 4 hacia arriba que es donde va lo del tirante y aquí lo que viene siendo el el hombro yo le puse 5.5 todo así parejo porque aquí va a plizar que es donde va a ir el tirante y acá también va a plizar con el elástico donde va a ir lo que es para entrar el brazo también voy a preparar lo que es la manga y le voy a hacerlo como quien dice la canaleta aquí en esta parte que viene siendo lo del tirante le quité un centímetro porque mi elástico es más delgado no tengo de 1.5 pero les recomiendo que lleve de 1.5 lo va a llevar así de esta manera y ahí voy a hacer una bastilla y acá igual voy a quitar un centímetro y lo voy a doblar así a un centímetro y medio aquí a la manga para que no quede muy ancho de esto de lo que viene siendo abajo del brazo le quité lo que es el centímetro de margen de costura de aquí de lo de la sisa o bocamanga y le voy a quitar también acá un centímetro para que esto no quede muy ancho a las dos mangas le voy a hacer lo mismo un centímetro de arriba y un centímetro de la parte de abajo aquí ya perdón aquí ya armé la parte de enfrente con la de la espalda pero todavía no le voy a cerrar a los lados porque primero voy a pegar aquí la manga ya que tenga el elástico aquí nada más en esta parte de acá en esta parte de acá no le voy a poner el elástico hasta el final para cerrar así todo completo como si fuera en círculo y estas ahora sí imperfecciones queden adentro al hacer al hacer la bastilla para colocar el elástico entonces aquí por eso le corté un centímetro de margen de costura porque aquí voy a bajar un centímetro primero para colocar lo que es la la sisa o bocamanga porque aquí va a llevar un forro lo que es en la parte del cuello por esa razón aquí quité el centímetro de margen de costura que había dejado así de esta manera voy a dejar un centímetro aquí y la voy a costurar pero primero voy a costurar esto y voy a meter el elástico para que quede aquí sujetado y ahí ponga yo el forro lo mismo voy a hacer con este y aquí le corté el centímetro de margen de costura y ahora se lo voy a cortar acá en la parte de abajo pero de acá arriba no porque aquí arriba es para que a la hora de que plice esto se quede aglobado entonces aquí voy a hacer también una canaleta como esta pero al final ya que esté costurado de los costados la blusa entonces aquí voy a comenzar con la faldita que va pegada a la cintura o sea el holán de arriba y voy a empezar con un remate y termino con un remate las dos partes las voy a hacer iguales aquí no le voy a dejar abierto empiezo con un remate y termino con un remate igual en los holanes estos son los holanes de abajo que son tres lienzos aquí es donde voy a dejar dos centímetros en la parte de arriba y voy a comenzar con un remate y voy a terminar con un remate y ya las siguientes aquí en esta la siguiente unión la voy a empezar desde arriba y la siguiente también va a ser igual esta es la tercera unión y también empecé con un remate y termine abajo con un remate ahora voy a costurar lo que es las mangas que voy a hacer primero la canaleta de arriba empiezo con un remate y termino con un remate así igual hago la siguiente manga empiezo con un remate y voy costurando todo lo que es la orillita y termino con un remate ahora a este holán que le dejé aquí la abertura que es el holán de abajo le voy a hacer una sobrecostura para lo que viene siendo el el plisado le voy a dejar así acá los hilos largos y voy a empezar a sobrecosturar a un centímetro de margen de costura aquí lo estoy plisando en la misma máquina es un método que ya había enseñado que en esta parte de aquí es apretarlo así a todo lo que da ahí ya lo apreté todo que es la tensión del hilo y aquí en esta parte de abajo puse un alfiler que es donde está el pisa costura para que vaya a la hora que voy costurando esto va ajustando el pisa costura y va plisando entonces este es un método para evitarnos el plisar manualmente y ahí va plisándolo acá en la parte de atrás y ya después nada más lo vamos distribuyendo un poquito si está si está muy apretado muy ajustado nada más aflojamos aquí un poquito más aflojar es para acá en mi máquina y ajustar es para allá entonces aquí lo voy a aflojar un poquito y acá lo va plisando en la parte de atrás esta es una manera de evitarnos el plisar manualmente y ya la máquina lo va haciendo ahí le aflojé y quedó más flojo esto entonces le voy a apretar y ya queda más ajustado aquí ya lo voy a acabar y es más fácil así la plisada si está muy reducido lo vamos nada más recorriendo un poco para que quede el plisado uniforme pero es una manera muy práctica y rápida solo que la otra máquina no me si lo aprieto de la tensión se revienta el hilo y solo esta máquina es la que me hace ese plisado y aquí vaya saliendo el plisado así voy a hacer todo el holán hasta terminarlo y le voy a poner acá abajo su bastilla doblando un centímetro y después otro centímetro aquí ya está todo el holán plisado y en las orillas le dejé estas ahora sí estas puntas para si se requiere recorrer un poco el hilo no se vaya a descoser no se vaya a descoser de aquí ahora como ya mencioné voy a bastillarlo de acá abajo doblando un centímetro y después otro centímetro como es un holán muy amplio por eso es mejor este utilizarlo de esa manera en la máquina si es que la máquina se le puede hacer eso de apretar la tensión aquí en el holán de la cintura había marcado esta es la parte de la espalda donde van a ir estas costuras y esta es la parte de enfrente la cual le voy a poner a esta sí le voy a poner así una sobrecostura para plisarlo a un centímetro pero voy a empezar de aquí de donde marqué ahora sí como quien dice los costados y ahí lo voy a hacer hasta el otro costado que viene siendo esta parte de aquí a un centímetro es una sobrecostura para plisarlo aquí ya lo plisé y le dejé en los costados estos hilos para poderlo perdón ya lo costuré para poderlo plisar y ahora te muestro bueno aquí les muestro que ya plisé la mitad y de aquí para acá voy a plisar la otra mitad que aquí viene siendo la cuarta parte de cintura porque acá atrás esto va a ser lo de que va a llevar el elástico para también igual plisarse por eso no está plisado de la parte de la espalda aquí lo voy a plisar que viene siendo la mitad de enfrente tienen que quedar 30 centímetros de la mitad hacia la derecha y de la mitad hacia la izquierda aquí ya están los 30 centímetros ahora voy a preparar esto de acá atrás poniéndole el elástico pero le voy a poner como la forma de si fuera una pretina para que ahí se forme la canaleta y meter el elástico el elástico que voy a poner tiene 2 centímetros de ancho y aquí en la parte de enfrente voy a dejar 30 que es el plisado de enfrente 30 centímetros porque es la mitad de la cintura entonces a los 30 centímetros de elástico le voy a quitar 5 que serán 25 y esto va a ser la parte de la espalda aquí voy a marcar 25 centímetros que esto va a ser lo que voy a colocar de elástico en la parte de la espalda y para prepararlo voy a cortar una tira que tenga todo esto de ancho que viene siendo desde aquí de los costados de donde termina el plisado hacia acá atrás que vienen siendo aquí la mitad viene siendo 42 o sea que todo completo serían 84 y le voy a dejar 2 centímetros hacia adentro de costura serían 88 o sea 44 y 44 serían 88 voy a cortar una tira de 88 centímetros y de lo ancho que tenga 7 centímetros aquí tengo la tira de 88 por 7 centímetros la dividí a la mitad y esta mitad la voy a poner aquí donde también está dividido a la mitad entre los costados que esta es la mitad de la espalda y esto y esto que está prisado es la mitad del frente voy a colocarla del lado del revés para a la hora de cerrarlo lo cierre yo para la parte de enfrente aquí ya la tira o cintillo para la parte de la espalda y la voy a costurar de aquí donde empieza el costado del plisado hacia atrás hasta llegar acá al otro costado por eso es que está marcado porque nada más hasta aquí hasta aquí voy a costurar esto va a quedar así como que volando no lo voy a costurar y ya después lo voy a doblar para adelante doblando así un centímetro y luego lo lo costuro aquí en la orillita porque es donde se va a formar la canaleta para meter el elástico voy a empezar con un remate y voy a costurar a un centímetro y aquí en el otro extremo voy a terminar con un remate ahora que ya está costurado a un centímetro le planché aquí un centímetro hacia adentro y después a la mitad para costurarlo de aquí de enfrente en la así en la en la orillita para que por acá de este lado entre el elástico ahí le voy a pasar una como costura o sobre costura a que quede en la parte de arriba bien alineado voy a comenzar con un remate y acá al final voy a terminar igual y aquí al finalizar como ya mencioné le pongo un remate como ya estaba planchado ya no es necesario irmanar con los alfileres por eso te recomiendo que se planche para que quede bien alineado y del mismo ancho todo lo que es la canaleta ahora voy a poner el elástico para que se plice aquí ya está terminada la parte de la espalda que es como mencioné esto tiene que estirar así para la hora de colocar el vestido y esto de aquí solo va plizado que lo voy a pegar a la a la blusa por la parte de enfrente y acá la parte de la espalda lleva un amarre y esto que es donde entró el elástico te mencioné que fue un elástico de 2 centímetros al final lo puse un poquito menos ancho fue de 1.5 pero la canaleta es la misma de la deje la tira de 7 centímetros de ancho o igual si la pones de 2 centímetros tendría que ser de 8 centímetros de ancho para que me quedaba muy ajustada y no plizaba así como se ve aquí uniforme ahora voy a colocar el olán que lleva acá abajo que ya lo plice y lo voy a acomodar a ver si con este plizado que le puse en la máquina aquí está donde se plizó solo y voy a ver si le queda si no por eso dejé en las puntas bueno más bien en donde termina unas puntas de hilo para jalarlo que viene siendo aquí en esta parte aquí están los hilos y estos hilos los voy a jalar si se necesita aquí ya está hilvanado todo el olán que es la parte de abajo y lo voy a costurar pasando pasando la costura un poquito abajo de donde está el plizado para que por el lado derecho no se mire esa costura y así como lo plice en la máquina fue muy poquito lo que ajusté fue así un tramo lo que ajusté y nada más le jale los hilos para que se adaptara a lo ancho de este holán de la cintura ahora lo voy a costurar todo el contorno para que quede ya pegado a lo que es la falda para ahora empezar con las las mangas que van a ser como en forma de globito y pegárselas a la blusa aquí voy a comenzar a costurar el holán por la parte de donde es la espalda que está el elástico para que ahí quede el remate voy a empezar con un remate y lo voy a ir costurando abajito de la costura del plisado y aquí al final termino con un remate igual aquí aquí ya está terminada lo que es la falda con el holán ahora voy a comenzar a armar lo que es la blusa empezando por el elástico que voy a colocar aquí que es el del tirante porque aquí está lo de la cisa o boca manga a las dos mangas les voy a poner lo que es el elástico de lo del tirante ahora voy a hacer la canaleta de aquí de la orilla que esto es lo lo de la manga para que la manga me quede así como esta esta ya está terminada ya tiene el elástico aquí y el elástico en la parte de lo que es el el tirante porque esto es el tirante aquí es la sisa o boca manga y acá es donde entra el brazo al tirante en la parte de aquí arriba le coloqué 19 centímetros de de elástico así sin sin estirarlo y aquí voy a marcar para ponérselo aquí en esta canaleta y a la parte de de abajo que viene siendo esto de aquí del brazo le puse 22 centímetros y ya costurado lo pasé por aquí el elástico mide un centímetro de ancho y ya al pasarlo voy a hacer una un remache aquí y un remache en la parte de acá del final aquí voy a costurar el elástico del tirante haciendo un remache y también lo voy a hacer en el otro extremo para poder cortar el elástico ahora en esta parte de aquí voy a costurar en la orilla empezando con un remate y aquí al terminar también pongo un remate aquí ya coloque el elástico que tiene 22 centímetros que es en la parte del brazo y aquí son 19 centímetros a 20 según como lo veamos el tirante ahora para colocar esto a la blusa aquí ya tengo la blusa que viene siendo la parte de enfrente esto y la parte de la espalda que es esto nada más lo armé así para colocar aquí en esto de la sisa o bocamanga voy a colocar lo que es la manguita y la voy a poner así de esta manera que esto es el tirante está así que esto es la espalda y tiene que quedar así de esta manera que lo del tirante quede aquí en la parte de enfrente y de la espalda igual este va a quedar así que esto es lo del tirante en donde está el elástico más pequeño y aquí lo voy a colocar así de esta manera pero aquí al colocar la sisa o bocamanga que es donde está lo del cuello de enfrente voy a dejar un centímetro tanto enfrente como en la espalda así dejando un centímetro de esta manera igual de este lado voy a dejar un centímetro en la parte de acá arriba y ahí lo voy a colocar así porque ese centímetro es porque ahí voy a poner un forro para tapar las imperfecciones de lo que viene siendo de aquí de enfrente que es el cuello cuadrado ahora antes de costurarlo aquí este es el forro de la parte de enfrente y lo voy a colocar así ahora voy a costurar aquí a un centímetro todo lo que es el contorno de la sisa el cuello de enfrente que es cuadrado y la otra sisa o bocamanga y para la parte de atrás aquí ya hice una parte voy a ocupar una tira bueno son dos tiras pero aquí ya puse una voy a ocupar dos tiras que tengan de largo 40 por de ancho 9 centímetros la cual voy a doblar así de esta manera la voy a costurar así sesgado de aquí y luego recto y aquí hago un remache y la voy a voltear al derecho aquí voy a costurar como ya mencioné la sisa el cuello y la otra sisa que es la parte de enfrente empiezo con un remate aquí al llegar donde está la otra sisa voy a alzar con la aguja abajo le giro para formar lo que es la sisa o bocamanga y voy a terminar con un remate ahora voy a costurar lo que es la tira que voy a necesitar aquí voy a empezar sesgado y ya después lo costuro todo recto todo va a un centímetro y aquí en esta parte del final voy a rematar para voltearla al derecho aquí en la sisa o bocamanga voy a hacer unos cortes sin llegar a la costura que es para que al voltear el forro pueda hacer bien la forma de la curva y no quede así como fruncida la costura porque este forro va a ir así hacia acá para que esta parte de enfrente esto sea lo que es el cuello aquí voy a pasar este con un zigzag o la uber para que quede sellado así y no quede ese deshilado que se le hace a la tela aquí en el cuello cuadrado de enfrente hice una corrección y lo dejé de 14 porque tenía un poco más de amplitud aquí está o sea que recorrí la la sisa o bocamanga de la de la manga ahora sí para adentro la recorrí tres centímetros tres centímetros y medio y tres centímetros y medio de cada lado para hacer aquí el cuello cuadrado y así formar lo que es la sisa o bocamanga aquí le va a faltar un poquito pero se lo voy a anexar así con un este como tipo retazo para que me quedara bien de aquí porque quedaba muy ancho de lo que viene siendo la boca del cuello y ahí ya quedó bien así que aquí este hice la corrección y en la manga entonces aquí tendríamos que hacer la corrección solo en la parte de adelante la parte de la espalda si queda bien porque quedaría así de esta manera y ya aquí va amarrado ahorita voy a costurar aquí para poder poner esta tira en esta parte de la que falta y ahí si puede ir así porque aquí va amarrado y hace un moño y ya ahorita que termine de hacer esta parte pegaré acá la falda pero aquí te muestro que hice esta corrección porque estaba muy ancho el cuello de aquí y quedaba muy abierto de esta parte de aquí de enfrente para hacer el cuello cuadrado aquí voy a costurar de nuevo lo que es el cuello de enfrente aquí ya está corregido lo que es el cuello que queda de 14 que es la parte de enfrente ahora para hacer esta parte de acá lo voy a despegar de aquí nada más lo pegué para armar lo que es la manga y voy a colocar esto lo que es el forro que es otra parte igual y lo voy a colocar así de esta manera aquí aquí ya lo coloqué de la sisa o bocamanga y ahora aquí en esta parte de aquí voy a colocar lo que es la tira que es donde va a hacer el amarre en la parte de atrás y aquí le voy a hacer un pliegue pequeñito porque me quedó un poquito ancha la la tira pero no importa se le hace un pliegue me quedó más ancho que esto y ahí voy a hacer ese pliegue para que no sobresalga porque aquí voy a poner esto así y voy a costurar aquí así después así y así voy a dejar esto de acá sin costurar entonces voy a costurar aquí lo que es la sisa o bocamanga lo que es la parte del escote del cuello y aquí donde va la tira del amarre y hasta aquí voy a hacer un remate y ya después voy a costurar esto de acá de acá abajo o si podemos ahí lo costuramos así de esta manera lo voy a poner así a ver si me explico que todo esto lo voy a jalar la otra parte que costure la hice en dos ahora si en dos partes valga la redundancia pero esta la voy a hacer en una sola parte entonces voy a empezar de aquí de la sisa la parte del escote de la espalda la tira y la parte de abajo que se podría decir que esto es como lo que va en la cintura aquí voy a comenzar en la sisa con un remate y lo voy a costurar a un centímetro y al llegar aquí en la esquina de donde termina la sisa voy a alzar el pisa costura y voy a costurar así hacia donde está el escote de la espalda que viene siendo esta parte de aquí lo que estoy costurando y ya después voy a costurar así y después así lo rojo estoy costurando aquí así esta parte así y va a quedar abierto de aquí para que por ahí lo pueda yo voltear ahí le vuelvo a girar porque como ahí voy a hacer como un ángulo así casi cuadrado y ahí vuelvo a girarlo y aquí al terminar un remate aquí ya está costurado todo y le hice unos cortes en todo el contorno tanto arriba como abajo y en la sisa o bocamanga y ahora aquí lo voy a jalar así para voltearlo al derecho y lo voy a planchar ya que esté planchado lo voy a cerrar así de esta manera y lo voy a cerrar de aquí a un centímetro y aquí abajo en la cintura me tiene que sobrar así un centímetro y medio porque esto es lo que va a ir pegado a la parte de la falda de enfrente donde se plizó y aquí está el moño que lleva en la espalda aquí de este lado ya lo cerré lo cerré a un centímetro y luego le puse la la over igual lo mismo voy a hacer aquí de este lado lo voy a cerrar a un centímetro y le pongo la over para pegarlo acá en la falda aquí lo voy a cerrar de un costado empiezo con un remate y acá en el terminado de donde está el elástico lo voy a recorrer un poco para que ahí donde voy a poner el remate final me quede sin prezar y me queda así de esta manera en esta parte de aquí recorrí el plisado para hacer el remate ahora voy a pasar la over aquí ya está terminada la blusa ahora se lo voy a colocar a la falda y así es como nos debe de ir quedando aquí ya tengo la falda esta es la parte de la espalda donde está el elástico entonces esto de enfrente es lo que va a ir colocado aquí a la parte de la blusa de enfrente aquí ya puse la mitad de la blusa de enfrente y la mitad del plisado de la falda y lo voy a colocar así para que quede bien distribuido la mitad para acá y la mitad hacia la izquierda y lo voy a costurar así por el lado de donde está el plisado para mirar que los pliegues queden bien uniformes aquí ya lo coloque y voy a costurar de aquí de donde comienza esto de lo que es el elástico aquí en la mera costura esto que está volando no lo voy a costurar sino voy a empezar aquí todo lo que es el plisado pero abajito de donde está la costura del plisado todo hasta llegar al otro extremo que también nada más voy a costurar hasta aquí esto que está volando ahorita les muestro cómo va a quedar para adentro voy a costurarlo y te muestro aquí voy a comenzar donde te mostré que empieza lo de que queda así volado el elástico con un remate y si es posible doble porque ahí es donde va a quedar como volando ese pedacito y aquí en el otro extremo también termino con un remate aquí ya está costurado tiene que estar costurado de aquí de donde empieza el costado de la blusa de arriba hasta donde está el otro costado y estos quedan así volando porque a la hora de que lo voy a poner así ya bien estos van a ir aquí adentro y ahí yo voy a hacer una costura aquí encima para que esto quede adentro ya sujetado y acá al otro lado también este queda volando y este es el costado de la blusa y lo voy a acomodar así de esta manera subiéndolo hacia arriba y ahí voy a pasar una costura en esta parte de aquí para que quede así en la parte de adentro voy a pasar unas posturas ahí donde puse esto de aquí de la parte de adentro y aquí de la otra parte de adentro para que queden sujetados estas dos que quedaban así como volando y así es como queda ya terminado este vestido aquí podemos poner ya sea un listón o de la misma tela para que no se vea así muy sencillo pero como lleva esta tira por eso no aplica en la parte de enfrente y así es de la parte de acá de la espalda por eso lleva este elástico para la hora que entre esto estire y así es como queda en la parte de la espalda así que por hoy es todo nos vemos en el próximo video